¿Cómo negociar con una entidad bancaria un depósito? Los bancos físicos día a día están abriendo cada vez más los depósitos a diferentes clientes. Hay muchas veces que están diciendo que es para clientes VIP o directamente a clientes que dicen oye, ¿qué hay de lo mío? Quiero que me des un depósito y si no me llevo el dinero. En este vídeo la idea es sencillamente intentar explicarte por qué no lo van a ofrecer y por qué no lo están ofreciendo de manera masiva y te voy a dar varios consejos, varios tips al final del vídeo en el que te diré cómo poder un poquito negociar con el banco y poder que nos den un depósito más o menos decente. Nada más, espero que te guste con el vídeo y ¡vamos con ello! Tradicionalmente el negocio bancario es algo realmente sencillo, es tomar prestado y prestar. Esa diferencia o ese tipo de interés de diferente es lo que ellos van a ganar, ese es el diferencial con lo que los bancos consiguen ese beneficio. Ejemplo, por ejemplo, podemos tomar prestado al 2% y luego prestan al 4%. Con esa diferencia, este 2% es, digamos, el beneficio del banco. El objetivo del banco, si os dais cuenta, tiene como dos cosas, ¿no? Por un lado, intentar reducir el tipo de interés que pagan, el precio que están pagando por comprar ese dinero y por otro lado, aumentar el tipo de interés que prestan. Que la verdad que es algo que no es tan sencillo si tienes unos controles bastante buenos de morosidad, etc. Pero bueno, vamos a entrar en el tema del pasivo. Normalmente los bancos tienen dos tipos de pasivo, es decir, el dinero que toman prestado, el dinero que le vamos a dar, ¿no? Sobre todo van a tener como dos grandes conceptos, el no remunerado al 0% y el remunerado que son normalmente los depósitos. ¿Qué es lo que pasa? Que los bancos, ¿cómo pueden ganar más dinero? Pues sencillamente teniendo la mayor cantidad posible del dinero no remunerado. Es, por supuesto, donde más van a poder ganar, ¿no? El Banco de España nos da una serie de estadísticas bastante interesantes desde la perspectiva de cómo están hoy por hoy los diferentes depósitos en España, ¿no? Entonces podéis daros cuenta de un par de cosillas, ¿no? Fijaros que del total de los depósitos en euros que tenemos, nos olvidamos un poquito de moneda extranjera, porque tampoco es que sean unas cantidades importantes, ¿no? Nos damos cuenta que hay 1.469 mil millones de, digamos, de euros y de eso la mayor parte, 1.209, estarían a la vista y a plazo tan solo habría 247. Es decir, que si hacemos el cálculo, nos daríamos cuenta que en el año 2023, ahora en abril, el 85% del dinero está a la vista. Es decir, que o no remuneran o prácticamente no van a remunerar nada. Fijaros la cantidad de dinero que hay al 0%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 2017 estas cantidades eran diferentes, ¿no? Fijaros cómo teníamos a la vista 844 sobre 1.314. Esto nos indica que es el 64%. Lo normal, para que os deis cuenta, históricamente, habitualmente ha sido que alrededor de la mitad, más o menos, o un poquito por encima de la mitad, estaba en cuenta corriente al 0%. Es decir, que esa persona no tenía ni sabía cómo poder negociar con una entidad bancaria que le pagaran un depósito y el resto, pues, estaría más o menos con una cierta rentabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver con este gráfico? Que en cierta manera están aumentando la cantidad de gente que tiene cada vez más depósitos en plazo. Fijaros cómo hemos pasado simplemente en diciembre de 261 a 247. Y por otro lado, lo que vemos es que también hay mucha gente que ha dejado de tener el dinero a 0 en el banco y en cierta manera o bien lo pasaba a depósitos o directamente ha cogido y ha utilizado en otros instrumentos como letras, fondos de inversión, etc. O sea, que por eso tampoco es que tenga que ser tan tan malo, ¿no? Si consiguen convertir en cierta manera a los clientes de ese, digamos, diferencial o depósito a una cuenta corriente, ¿no? Pero bueno, sobre todo tener en cuenta lo que aquí pongo, ¿no? Que la mayor parte de la gente no se mueve. O sea, es decir, que tiene el dinero al 0, ¿no? Cuando muchas veces contesto a gente que me dice que es mejor un depósito o otro una cuenta remunerada o un fondo de inversión monetaria, etc. Fijaros que somos los frikis. Somos los raros, ¿no? Porque la mayor parte de la gente estamos hablando de nada menos que el 85% tiene el dinero quieto muerto de la risa. Pero bueno, yo creo que esto poco a poco va a ir cambiando y que a veces habrá más gente que pida algo de rentabilidad por ese dinero. Bien, ¿qué es lo que podemos ver también? Que a los bancos no les interesa que ese cliente a la vista pase a plazo directamente, que tengan que pagar. Y si van a pagar es porque realmente crean que el cliente se les va por una amenaza que se vaya o lo que sea, ¿no? Entonces, sobre todo que esa amenaza hay que intentar que sea convincente para que realmente nos den un tipo de interés más o menos interesante. Cuando los bancos ven que nos vamos a ir es cuando realmente activan su maquinaria y nos van a ofrecer pues depósitos, fondos monetarios a plazo, es decir, un poco de todo, ¿no? Pero mientras tú estés contento, calladito y tengas el dinero en la cuenta corriente al 0%, ¿para qué leches te va a vender algo el banco, ¿no? Realmente no quieren más, ¿no? Realmente, si os dais cuenta, están esperando, nadie espera que el banco te llame para ofrecerte un depósito por el dinero que tiene al 0%. Te van a poder llamar para que puedas traer dinero de otro banco, pero el dinero que tiene al 0% y que está ahí nadie te va a ofrecer nada porque es, digamos, su beneficio, ¿no? Pero bueno, ¿qué problema tienen los bancos actualmente? Y es que ahora hace años lo tenían realmente mucho más fácil, ¿por qué? Porque fijaros, cuando hacían una transferencia online, el cliente tenía que acudir al banco, ¿vale? Perfecto, a retirar el efectivo o realizar una transferencia porque normalmente online no te van a hacer grandes transferencias y claro, ahí es el comercial donde entraba y sabía que se iba el dinero, ¿sabes? Es decir, oye, quiero el dinero ¿y para qué lo quieres? Pues para meterlo en otro banco, espera, te voy a hacer una oferta en este momento, ¿no? El problema es que actualmente la banca por internet es algo que el cliente ni aparece por la oficina ni lo conoce muchas veces, se ha perdido ese vínculo, se ha perdido ese control y el problema es que muchas entidades están a un clic para evitar que ese cliente se vaya y esto realmente para las entidades es un problemón en una situación en la que están aumentando los tipos de interés y gente que quiere depósitos, ¿no? Antes de nada quería agradecer a bastantes personas, yo creo que igual cuatro o cinco y sobre todo a Marco que me comentó cómo estaba viendo departamentos de fidelización, curioso, de Open Bank que le habían llamado para ofrecerle un depósito a 12 meses al 3,1, ¿no? Sobre todo lo curioso es que le ofrecieron esto, este departamento cuando veía que iba a comprar letras, ¿no? Cuando quería hacer una transferencia desde su cuenta corriente a través de la web no le permitía hacer la transferencia, ¿no? Y directamente tuvo que llamar para que le permitieran hacer la transferencia y entonces no hubo ningún problema, ¿no? Pero parece como que Open Bank de repente dice ostras, como sé que alguien va a querer comprar letras a Tesoro voy a bloquearlo en cierta manera para evitar ese acceso o que me llamen para de esa manera poder actuar, ¿no? Os dejo el teléfono del departamento de fidelización de Open Bank porque yo creo que es donde hay que llamar para negociar a la hora de, digamos, de irse, ¿no? Pero esto ya hemos hablado de Open Bank, Banco Santander, Bank Inter, están ofreciendo también unos ciertos depósitos a gente que directamente se va o tiene intención, digamos, de irse, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cómo negociar con una entidad financiera un depósito? Yo creo que esto es algo que mucha gente lo está pensando, me lo está preguntando, ¿no? Es decir, vale, está muy bien que haya bancos por internet que nos den una cantidad más o menos decente, está guay que puedas invertir en fondos monetarios con unas comisiones realmente ridículas, pero mira, es que estoy muy contento con mi banco, no quiero cambiar, le conozco toda la vida, paso de líos y demás cosas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues realmente hoy por hoy nos estamos convirtiendo, el mercado financiero se va a convertir cada vez más en un negocio parecido a una teleco, ¿no? En el que nos va a tocar en cierta manera negociar, amagar a que nos vamos, etcétera, para que realmente el departamento de civilización nos dé un precio realmente bueno, mientras no nos vaya a entrar ese departamento de civilización o ese director del Banco Vea que realmente no es una amenaza y que realmente te vas a ir es cuando van a poder darte un depósito digamos en condiciones, ¿no? Entonces aquí te dejo algún tip que me parece interesante a ver si con esto pues puedes intentar conseguir un mayor tipo de interés, ¿no? Lo primero es ir a la sucursal, ¿no? O sea, yo creo que es una parte importante porque si no es la sucursal es complicado que te vayan a ofrecer una cantidad mayor, Y por ejemplo puedes decirle ¿cuál es el costo de una transferencia de un volumen importante? Imagínate que quieres hacer todo tu dinero otro banco y simplemente hablas con el director o con alguien de allí y decir, oye, quiero hacer una transferencia de un monto más o menos importante y quiero llevarla porque en esa entidad me van a remunerar por ese dinero nuevo que llevo. Entonces, directamente en la sucursal te van a decir ¿y por qué no? Quieres este depósito que te lo voy a vender o yo qué sé, lo que antes hablamos con este amigo que quieres comprar directamente letras en el Banco de España tienes que hacer una transferencia más o menos gorda y que te da un poco miedo hacer una transferencia y tanto dinero y a ver si te pueden ayudar. Seguro que esa es hacer la transferencia perfectamente pero bueno, dirigirte y preguntarte a ver si hay algún problema o tal pues vas a abrir la espicha para que, digamos, te ofrezcan algo, ¿no? O yo qué sé, que quieres depositar una cantidad importante de otra identidad bancaria, ¿no? Tienes tanto dinero en otra identidad bancaria y quieres saber si espera confianza o no, ¿no? O sea, es decir, quiero, estás en el BVA y quieres llevarte el dinero al Banco Pichincha, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, me merece la pena y este banco es seguro, no es seguro, pues ahí seguro que el comercial te va a intentar endosar ese depósito o yo qué sé, sin más, tienes, dices que tienes dinero en otra entidad financiera y dices si tu entidad financiera tiene algún programa en el que paga por captar nuevo pasivo, ¿no? Es decir, por captar nuevo dinero y posiblemente con cualquiera de estas cuatro opciones yo creo que vas a tener bastantes opciones a la hora de que te den unas condiciones pues más o menos decente, ¿no? Claro, alguno puede decir, ostras, José, pero estás haciendo esto unos requiebros de aquí de la leche y no será mejor ir directamente a decir, oye, quiero un dinero, me des un depósito, etcétera. Sí, vas a poder hacerlo, te van a dar, pero te puedo asegurarte que ese primer depósito que te van a dar será bastante más bajo de lo que posible puedan llegar a dar. Yo lo que estoy viendo es que hay muchísimas entidades bancarias, incluso bancos como Bancos Adonder o como Bank Inter que no están tan lejos de lo que pueden darte en letras. Te pueden jugarte con 0,25 o 0,50% de diferencia con letras y te pueden entrar, ¿no? Entonces, yo creo que si mirías cuál es la que tengo que usar, yo eso todo pensaría en el tema de las letras, ¿no? O sea, esto es bastante claro. cuando hables de letras ya estás diciendo tengo un cierto conocimiento, quiero comprar letras directamente en el Banco de España para ahorrarme todos los costes, etcétera. Entonces, ya estás diciendo bastantes cosas desde el punto de vista de que tienes algo, digamos, de control financiero, ¿no? Y, bueno, lo, por, digamos, por finalizar, ¿no? Que estamos hablando que es un negocio en cierta manera cada vez más de subasta de depósitos, ¿no? En el que están las entidades bancarias, pues tenemos que entrar en este juego. O sea, no es algo que te vaya a venir ninguna entidad bancaria diciendo oye, José, tengo este depósito, qué bien que estás. No, o sea, tienes que, digamos, buscarlo, ¿no? Y con todo, pues tengo mis dudas si merece la pena esos depósitos o merece la pena un buen fondo monetario con unas comisiones muy bajas, ¿no? Sí, somos subasteros de depósitos, de letras, fondos monetarios, o como queremos decirlo, ¿por qué? Porque estamos mirando por esa pequeña rentabilidad que puede ser una cantidad determinada. Pero bueno, tenéis que pensar que los primeros subasteros siempre son los propios bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que por centésimas de rentabilidad se deciden mover inversiones. Muchos bancos deciden invertir en depositarlo en el Banco Terreno Europeo porque les dan un poquito más rentabilidad que se lo invierten en letras a tres meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros que los propios bancos son los primeros en ser auténticos subasteros de depósitos. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, espero haberte dado alguna idea de cómo poder negociar con tu entidad bancaria, seguro que lo puedes conseguir, hoy por hoy no es tan complicado, yo creo, y sobre todo pensar que la gente que estamos mirando este tema de subasta de depósitos, esta manera de decir, intentar sacar algo de rentabilidad de nuestro dinero, somos los frikis, somos los raros, ¿por qué? Porque más del 80% la gente tiene el dinero al 0% en el banco, hay muerto de risa. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.